Este día nos hemos desplazado hasta Sonsonate para ver la forma en que aquí se celebran los desfiles del Día de la Independencia 15 de Septiembre y este día pues vamos a compartir con ustedes este video de todo lo que eso significa para los sonsonatecos y muchas bandas de paz que ya vienen aproximándose entonces ahorita pues les vamos a mostrar pues aquí ya ven ustedes que mucha gente se ha hecho ya presente a afluencia de personas ya para presenciar lo que es estos desfiles así que con ustedes los desfiles y creen que bueno, déjenme y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.